...dicción en la Argentina. Son algunos de los representantes que van a estar justamente comenzando este debate con legisladores argentinos para modificar algunas veces nuestro país entre ellos está la cuestión de modificar la tenencia y penalización de luego existen el régimen contra el narcotráfico la incorporación de algunos artículos a la tenencia penal en Argentina sobre el despedalización de consumo de marihuana por ejemplo, al uso terapéutico algunos de los puntos realmente que van a generar mucho debate mucha discusión en estos encuentros especialistas para tratar varios proyectos no solo de los especialistas sino también de la oposición proyectos consensuados, eso es importante tenerlo en cuenta porque llegan de manera discutida, debatida entre varios hombres políticos dando de alguna manera a unar ideas a unas propuestas para que se deshacen los de droga de droga de droga de droga